Me encanta la camisa. Ah, sí? Pues, hija, me la compré ayer en Zara. Ah, sí? Ah, sí. This is Rosa Gamazo, from Spain. Siempre eso pasó conmigo, ¿no? Contigo también. Es que cada vez que paro, paro a una mujer y digo, ¿dónde compras este vestido o camisa? Siempre tienen la misma respuesta. Hay dos lugares, dos mismos. Sí, sí, es increíble, es increíble. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, enhorabuena por la peli. Sí. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Cuando te ofrecieron el papel, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Eh, que llamé lo más la atención fue el papel. El papel está increíble. Para mí, como mujer, en qué hago y qué hago con mi vida profesional y privada, es algo importante para mí estar en una parte del cambio. Y yo no puedo escapar de la realidad que este sistema está roto. Está horrible por el tema de representar a las mujeres. Y yo quería, yo tenía ganas de estar en una parte del cambio en esta manera, dentro de este papel. Es divertido la película, todos van a gustar, van a disfrutar. Pero, aparte de eso, estar en una parte de esta película con este papel, Mera, está increíble. Mera es una princesa, pero perros guerrera. Ella es una mujer de armas a tomar, que ella es un... Es un torbellino. Sí, está fuerte, inteligente, y conduce toda la película, la historia, y él. Y me encanta que ella tiene una parte en esta historia muy importante, muy independiente, que tiene agencia y acción, y siempre haga lo que cree es mejor. Ella lucha por que es recto. Exacto. Me encanta eso. Sí, sí. Te quería preguntar, bueno, veo que llevas el lacito naranja y quiero que me hables un poquitín de eso, este año con el movimiento Me Too y todos los derechos de las mujeres, que es importantísimo. Y considero que, espero que no sea una moda pasajera, sino que esté aquí para quedarse y que se produzca realmente un cambio en Hollywood. Sí. Ha cambiado ya. Es que el tema de cambio es que es como revolución. Es que no podemos ver los cambios directamente ahora mismo. Los cambios van a tomar tiempo y están pasando ya. Es que estamos empezando a cambiar las maneras en cómo hablamos y cómo, por ejemplo, cómo representamos mujeres. El ejemplo que rompo con mi, ¿está bien dicho? Mi personaje, sí. Sí. Y con este personaje, ¿quién puede ser un modelo de carácter para niñas y niños también? Que faltamos los dos cuando no representamos mujeres, es que medio de la populación. Bueno, pues en este personaje representa la detención que llamamos para eliminar violencia de mujeres, violencia contra mujeres. Es una acción que están conduciendo de United Nations, con quien trabajo, y ellos están llamando la atención a este problema grave y mundial, que se afectan todos. No se importa de quién es, del dinero, de religión, color, ni clase, nada. Se afectan todos, todos niveles están afectados de violencia contra mujeres. Y necesitamos, más que todo, empezar a llamar la atención. Porque si no vemos quién estamos lastimando, este problema sigue. Y el sistema que proyecta eso, está mal dicho, perdón, pero eso va a seguir si no llaman la atención y si no vemos a los víctimas. Es importante para las mujeres, muchas mujeres que son abusadas, que las abusan a hombres, que no se atreven a denunciar. Y eso tiene que ser importante, que se atrevan a denunciar, porque si no, no avanzamos. Sí, exacto. Y también, además, quiero decir algo más con eso. Es que violencia contra mujeres es silencio. Sí, perdona, violencia contra mujeres es un problema silencio. Sí, se silencia. Sí. Y eso puede ser violencia económica, puede ser físico en las casas. Y es un problema sin ruido. Sí. Y normalmente, no hablamos de este tema. Y yo quiero apoyar que estamos llamando la atención a este, a este… En este aspecto, sí. Sí, a este problema grave y mundial. Muy bien. Es súper importante. Pues te apoyo completamente, hay que cambiarlo. Ay, gracias. Y gracias por tu… Muchísimas gracias. Y hablas muy bien español. No, pero… ¿Sabes qué? Es que yo creo que…